y cuando tú quieras soy el recomendador de in your face hola cómo les va soy el recomendador de in your face vamos de nuevo cómo les va soy el recomendador de in your face me han pedido que de tres recomendaciones quiero hacer una salvedad al comienzo para mí la recomendación depende mucho de las condiciones meteorológicas no es lo mismo que haga sol que esté lloviendo que haya frío o que haya calor de todos modos vamos a redondear imaginándonos que el clima en córdoba no va a cambiar por mucho tiempo que está lloviendo primera recomendación un libro el bigote emanuel carrer una historia de una locura una historia demencial un hombre que se afeitó el bigote y nadie le cree porque todos le dicen que nunca tuvo bigote el comienzo de una historia de locura y muerte que la recomiendo para ver un fin de semana de lluvia si van al cine de todo corazón una de mis favoritas en la próxima entrega de premios oscar es de big short en la historia del estallido de la burbuja inmobiliaria en los eeuu cuando todos creían que el mundo podía vivir pensando en el romance de la actriz o en el resultado del partido de fútbol americano muy recomendable aunque tengan que especializarse un poco en economía finalmente les recomiendo si se quedan en casa una serie que está colindando con lo periodístico american crime en este caso de people versus ojay simpson la historia del jugador de fútbol americano que fue lo dejamos ahí no le vamos a expoliar a la gente que fue o condenado o absuelto después de haber sido encontrada su mujer y su amante muertos en su casa espectacular actuación de john travolta altamente recomendable un plus si no hacen nada de esto no hagan nada prueben un fin de semana de no ser absolutamente nada ya van a verlo bien que pasa